Nosotros teníamos información desde abril del año pasado, nuestras fuentes bien informadas nos hicieron, nos dieron los alcances que el comediante Ricardo Mendoza, conocido por su programa Hablando Huevadas, llegaba hasta una dirección en Surquillo, llegaba en su motocicleta. Y bueno, estuvimos investigando, al final nunca lo logramos, digamos, ver llegar a esa dirección, las informaciones no se guían, pero como tenemos siempre varios puntos que recorrer en Lima, nosotros no podemos a veces solo enfocarnos en un caso, teniendo en cuenta que pues hay otros personajes mucho más mediáticos, mucho más conocidos. Entonces, es así que llega esta persona, esta persona conocida como Pedro Valle. Pedro Valle es un, dicen, productor de contenidos audiovisuales, que conoció a esta chica venezolana, según él tenían una relación como de cinco meses, hasta que la chica le comenta que también está manteniendo un acercamiento con el comediante Ricardo Mendoza. Y es ahí donde él, parece que presa de celos, lo encara al comediante, le escribe por Facebook, vamos a mostrar las conversaciones, no vamos a mostrar lo que la chica también le dice a él, le cuenta a él. Pero creo que después de toda esta historia, porque hemos podido comprobar que la dirección que nos han dado de esta chica es la misma que nos dieron en abril del año pasado. El mismo número de departamento, el mismo condominio en Surquillo. Entonces, yo creo que este muchacho que nos vino a contar que era el partido, resulta que creo que resultó siendo el partidor de Ricardo Mendoza. Veamos la historia. La gana la matamos en la pared ¿Qué fue, mano? Este gordito no es el de hablando huevadas, el tal Ricardo Mendoza. ¡Ay, congele y compare, señor editor! Y me ponga rega esto Y la gana la matamos en la pared ¡Sí, ese mismo es! Y adivinen con quién llegó el domingo en la madrugada a este edificio en Miraflores. Ah, loca por robarte Está locacito yo No puede ser, esta flaquita será rubia pero no es la novia del comediante que alguien le pase la voz a Alicia Parcana que hoy le contaremos dónde estuvo su amor el fin de semana y cómo hizo todo una puesta en escena para que nadie se diera cuenta pero por la semanito. Todas las veo buenas y me borrón Era sábado 11 de la noche y esta camioneta que está a nombre de un tal Hugo Castillo Alcántara será pariente de Ricardo Mendoza Castillo pero sigamos que esta mionca se cuadra frente a este edificio en Surquillo para esperar a esta jovencita que sube en la parte de atrás Hasta que el carro llega a este edificio en Miraflores y quien entra primero es Ricardo Mendoza y hablando huevadas pasan cinco minutos y baja la rubia Esta noche es que travesura Esta noche es que travesura Ey, en vestidos y en actitud chequen bien ese bolso y esos lentes blancos en su cabeza porque apenas ambos se metieron a este lugar la camioneta se fue directito al Teatro Canut La pregunta del millón es ¿Qué hace el comediante entrando a este edificio en Miraflores? Ay, pero no seamos malpensados Preguntemos al conserje para salir de dudas Ricardo Mendoza Está alojado, pero creo que hoy día se va Es un departamento de un lado No es un hotel ni hostal Hay una persona que alquila No puede ser, me da chucaque Según el encargado de este edificio el sobrino de Cachín alquiló por días un departamento en este lugar Me muero muerta Ojalá la firme del goldito tenga agüita de azar Porque aún falta, mana, aún falta Ya que las horas pasaban Nuestros chacales vestidos de árbol ni al baño podían ir Y nada, que salían Quizás están hablando aguedadas Ay, perdón ¿Por qué llegó hasta el pata del periódico Y ni luces del comediante y la rubia? Ay, ya amaneció ¿A qué hora salen? Ahí está la rubia Son 11 y 15 de la mañana del domingo Y está con el mismo bolso que entró Y los mismos lentes Solo que se cambió de ropa Pero, ¿qué tal amanecida? Ella arranca en este taxi rojo Y a los minutos Ey, ey, ey ¿A dónde vas, Ricardito? Él sale a lo rápido y furioso Mi causa tiene una cara de cansado Dónde quedó la novia del comediante Con quien lleva, según lo que vemos en sus redes sociales Casi siete años de relación Por estas fotos Son una pareja estable Él le ha dado like a los últimos posts de ella en sus redes Y eso no es todo El lunes, ahoritita nomás En su última conferencia de prensa en Huancayo La mencionó ¿Tienes pareja y todo? Sí, sí Se preocupa también Ella es la que la pasa mejor Porque gasta mi plata Ella le da mucha cólera ¿No? Le da mucha cólera Pero lo llevamos bien Lo llevamos tranquilo Y como que todo es muy suelto Confío en ti Así que tranquilo Dale con todo Y sigue para adelante Me apoya bastante Confía en él Dice Se pudrió todo Mana confiesta demasiado Que le habrá dicho al sobrino de Cachín A su flaquita Que Floro le metió para pasar casi doce horas Con otra rubia En un departamento de este edificio Parece que se ha vuelto de moda Estos tipos de alquileres Llamados Airbnb En fin Que tal Juevada No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra No me trates de engañar No me trates de guitar